Capturan a presunto atracador de bicicletas que quedó grabado en vídeo en una de las vías del área metropolitana de Bucaramanga. Un ciclista vivió una escena que parecía venir de una película independiente de terror. El pedalista tenía instalada una cámara tipo X-Pro, que grabó el momento en que fue atacado por un hombre en una vía rural de Girón, Santander, quien presuntamente le quería robar la bicicleta. Por fortuna, el hecho no pasó a mayores, pues el sujeto huyó apenas llegaron los otros pedalistas, pero el vídeo se hizo viral al poco tiempo de ser publicado y dejó al descubierto la inseguridad que deben enfrentar los deportistas que practican este deporte por las vías rurales del área metropolitana de Bucaramanga, Santander. Un vocero de ciclopingos, la colectividad de ciclistas afectada, le narró a Vanguardia Liberal qué fue lo que ocurrió, el grupo había salido del Tiger en Florida Blanca sobre las 7 de la mañana. Nos dirigimos por el sector de Tres Esquinas, para salir a la vía que de Girón conduce a Florida Blanca, íbamos cerca de 7 personas. No obstante, al llegar al sitio conocido por Patio de Brujas, ocurrió el ataque contra el ciclista que iba encabezando la caravana. El intento de hurto fue perpetrado por un hombre con camiseta negra que salió de zona boscosa y que sin ningún escrúpulo trató de acuchillarlo para tumbarlo y detenerlo. Esto pasó en Patio de Brujas. Una conocida ruta en Bucaramanga, por favor compartir para que atrapen a este tipo. El ladrón le hizo un lance con el cuchillo, no lo tocó, pero sí lo hizo caer. Cuando el asaltante quiso llevarse la bicicleta empezaron a llegar los otros integrantes del grupo. El bandido se asustó y empezó a correr, explicó uno de los ciclistas que estaba presente. La cámara, que inicialmente fue instalada para registrar el recorrido, grabó lo sucedido y deja en evidencia el rostro y la identidad del atacante. Gracias a esto, las autoridades adelantaron las labores de identificación y búsqueda del sujeto. En la mañana de este lunes la policía reportó la captura del hombre implicado en el hecho. Según el brigadier general Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el detenido tiene antecedentes por hurto y lesiones personales. Frente a esta situación, el vocero de Ciclopingo se agradeció el acompañamiento de la policía, pero les solicitó a las autoridades que haya más seguridad en las rutas para evitar que estos hechos se repitan. Contexto de la noticia ¡Suscríbete al canal!